¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. El candidato Jorge Mendoza Diago decidió unirse al partido liberal del candidato Dionisio Vélez, después de no haber sido avalado por el partido conservador. Diago asegura que no está en busca de favores políticos, sino en construcción y soluciones para la ciudad. Arango Bachi respaldó la decisión de Mendoza Diago de apoyar al candidato Dionisio Vélez, como lo anunció el pasado 27 de mayo. Bachi, una de las principales piezas del partido conservador en la ciudad, asegura que este es el mejor camino por el beneficio de la ciudad, la cual está en necesidad de la construcción de diálogos, acuerdos y un trabajo conjunto. Estamos apoyando al doctor Mendoza Diago y yo creo que en vista de las circunstancias políticas que se presentaron con su campaña, programáticamente, ideológicamente, yo creo que él está completamente alineado con las políticas de Dionisio y por eso es que estamos en este momento acompañándolos para que él le diga a toda la ciudadanía que lo vamos a acompañar en su programa de gobierno. Disidencias en el Partido Liberal después que algunos líderes decidieron apoyar a la candidata María del Socorro Bustamante, hechos que ha venido presentando crisis en los diferentes partidos. Los presidentes liberales del Departamento de Bolívar aseguran que las directrices de esta colectividad han procedido de manera irregular al otorgar el aval a un candidato ajeno a las políticas del partido. Me honro a la campaña de la doctora María del Socorro Bustamante porque siento que los estatutos del Partido Liberal son claros y nos han violado lo que nos dice el artículo 37, numeral 3, donde sí es verdad que a nivel nacional hay que tomar una decisión, pero que hay que tener el visto bueno del directorio municipal y nos han violado este artículo. Algunos miembros de esta colectividad denuncian que la consulta interna arrojó un resultado contrario a la decisión que tomaron las directivas en la capital colombiana. Otros asistentes a la reunión que apoyaron la decisión aseguran que esta... Algunos miembros de esta colectividad denuncian que la consulta interna arrojó un resultado contrario a la decisión que tomaron las directivas en la capital colombiana. Otros asistentes a la reunión que apoyaron la decisión aseguran que este tipo de circunstancias hacen un gran daño a la estabilidad de los partidos. Seguidores del candidato Miguel Navas lo acompañaron ayer en su proceso de inscripción bajo las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad de Cartagena. Navas se convierte en la piedra del zapato del Partido Conservador en la región. Miguel Navas inscribió su candidatura a la alcaldía de Cartagena el pasado 28 de mayo con el aval del Partido Conservador. En la reunión se le pudo ver acompañado del que fuera el exsecretario del Interior del fallecido Campo Elias Terán, Nauzicates Pérez, por lo que se puede deducir que sus propuestas estarán marcadas, importantemente, por políticas de corte social. Acabo de inscribir con el aval del Partido Conservador para la alcaldía de Cartagena, respaldado como usted ve por el pueblo de Cartagena, por los líderes populares que son los que realmente eligen nuestro alcalde. Tenemos un compromiso con los pobres de esta ciudad a mejorar su calidad de vida. Nuestro gobierno va a ser un gobierno articulado, participativo, para que todos juntos podamos poner nuestro granito de arena y construir una nueva Cartagena. Navas aseguró que incentivará una transformación de las políticas económicas de la ciudad que incentiven a una mayor inversión en los sectores menos favorecidos y que trabajará por el desarrollo de mecanismos que generen mayor oportunidades en los estratos populares. La candidata Mercedes Maturana fue avalada por el Partido Mío, sede que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, después de que las directivas del partido así no aprobaron su aval. Con esto, ya son cuatro los candidatos que han oficializado sus inscripciones ante la Registraduría Nacional para candidatos de las próximas elecciones atípicas en la ciudad de Cartagena. La candidata Mercedes Maturana oficializó su inscripción como candidata a la Alcaldía de Cartagena por el Partido Mío. Allí contó con el acompañamiento del máximo director de este movimiento, Heriberto Arrechea, el cual significa el mayor apoyo a esta campaña, después del gran desafío que ha sido para esta líder política recibir un aval a su intención de conseguir el triunfo en las urnas. Debidamente inscrita, entro al juego, entro al juego. Hemos inscrito por primera vez en la historia de Cartagena y de Colombia el primer etno programa de gobierno, que luego se convertiría en el primer etno plan de desarrollo que implica reivindicar los derechos de las comunidades afro, raizales y parenteras en Colombia. A partir de hoy, Cartagena entra en un nuevo proceso. Hoy se acabó la esclavitud. En el tricentenario, hoy Cartagena se declara negra. Arrechea anunció que este colectivo recibió por lo menos tres solicitudes para aval en las elecciones atípicas, pero que su elección por Maturana se debe a que representa las políticas prioritarias del partido que preside el bienestar de las comunidades afrocolombianas. Tomé la decisión de avalar a Mercedes por dos cosas, tres razones. Darle continuidad al programa del desaparecido campo, porque es afro, y el partido como tal es Movimiento de Inclusión y Oportunidades donde caemos todos, indígenas, minusválidos, LGTB. Le damos la oportunidad a las personas que de alguna manera quieren representar a su región. Mercedes Maturana aseguró que su máxima preocupación serán los afectados por las olas invernales que lastimosamente se encuentran en los círculos de pobreza que encierran a la ciudad, así como también de incentivar políticas públicas en favor de las clases minoritarias. Gracias. 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 Gracias.